Asegura el director de la Cámara Nacional de Comercio de Playa del Carmen, Pablo Alcocer Góngora, que se está buscando lograr un diálogo entre tortilleros y abarroteros, pues exigen los tortilleros que las tiendas de abarrotes dejen de vender tortillas. El líder comerciante expresó que los tortilleros están en la postura de alzar el precio y los abarroteros se sienten afectados al retirarles la tortilla. Expresó que algunos abarroteros usan la tortilla como gancho para vender otros productos. Alcocer Góngora informó que en el diálogo que se está buscando será necesaria la participación de autoridades como el municipio y la Profeco. Sin embargo, dijo que hasta el momento no hay plazo y se espera que para finales de este mes se llegue a un acuerdo. Los dos grupos son parte de la Cámara y lo que estamos buscando es el diálogo entre ambas partes. Si bien los tortilleros están en todo su derecho de ver, ajustar sus precios, se siente que los insumos se les han estado incrementando y les afecta de alguna manera la operación de los abarroteros, lo que buscamos es que se dé un diálogo entre ellos para llegar a un buen acuerdo. Finalmente, el entrevistado descartó que el conflicto haya sido un pacto acordado entre tortilleros y abarroteros para incrementar el precio de la tortilla y una vez aceptado, volver a surtir la tortilla a los abarroteros.